Exigen a Albertano explicación sobre la pérdida de exesposa, que me diga la verdad. ¿Qué onda raza? El chisme no para y en esta ocasión pone como protagonistas a Ariel Miramontes, mejor conocido como Albertano, quien se puso en el radar de los medios luego de que surgiera un video de su exsuegra donde le pedía información de su ya desvivida expareja. ¿Qué decía el dichoso video y por qué acaparó los reflectores? Acá te lo contamos. El famoso comediante estuvo en tendencia recientemente después de que a través de un video una mujer de nombre Elizabeth, aparentemente exsuegra del comediante, le suplica se pusiera en contacto para saber las causas de la pérdida de su hija, madre de los hijos de Ariel Miramontes. Hace tiempo supimos que Ariel era papá soltero y el contexto que nos trae el video es que aparentemente los niños podrían ser hijos de Elizabeth, mujer que partió de este plano y del cual su madre busca información. Fue a través de una serie de videos y retomados por nuestra comadre Chamonique que lanzó una petición para poder ubicar al actor, pues recientemente se acaba de enterar de la pérdida de su hija, aparentemente madre de los tres hijos de Ariel Miramontes. Señor Ariel Miramontes, soy Elizabeth, la mamá de Elizabeth, la madre de tus hijos. Este video lo hago para que me ayuden a contactar al señor Albertano, porque quiero respuestas sobre mi hija, porque yo sé que tú te hiciste cargo de los gastos funerarios. Señala la mujer. En otro fragmento de video, la aparente ex-suegra señaló que ha tenido contacto con su hija hasta hace un mes, pero fue hace una semana que le platicaron de su partida. He tenido comunicación con ella hace un mes. Hablamos, ella nunca me dijo que estaba enferma, mi hija no estaba mal, mi hija estaba viva. Yo no entiendo por qué dicen que hace años que ella partió, cuando no es cierto. En la vida privada de ellos no me voy a meter, simplemente quiero hablar con él y que me diga la fecha. Elizabeth señaló que le han informado de dos aparentes versiones de las cuales ella no ha creído. También ha señalado que no busca dinero por parte del comediante y que su único objetivo es conocer el paradero de lo que sucedió con su hija. Lo único que quiero es que él me informe, que él me diga la verdad de lo que pasó, porque tengo entendido que él pagó todos los gastos. También quiero agradecerle. A pesar de la petición, se conoce que Elizabeth no ha recibido respuesta a alguna raza. Le pedí apoyo a las autoridades del lugar donde partió. Ya me comuniqué con ellos, pero no tengo respuesta porque estoy hasta acá y no me dan información. No saben lo doloroso que es perder un hijo.